Desde el pasado verano, los miles de latinos inmigrantes que han llegado a Nueva York se enfrentan a un sinfín de retos, entre ellos los alimentos. Aunque están agradecidos con la ayuda que reciben de las autoridades, las quejas de comidas sin sabor, frías, con grasa, crudas o hasta dañadas son un clamor. La prohibición de cocinar por motivos de seguridad en los albergues y hoteles que les paga la ciudad ha dificultado aún más un problema que se plantea tres veces al día. Muchos acuden a despensas de iglesias o de diversas ONG para obtener alimentos con los que cocinan en los refugios, asumiendo el riesgo de ser descubiertos o a veces piden prestada la cocina de amigos o familiares. El sacerdote luterano y activista Fabián Arias de la Iglesia San Pedro en Manhattan acude al menos tres veces a la semana con ropa y alimentos como sopas enlatadas, cereales y leche, que lleva a los hoteles de inmigrantes para que puedan tener alternativas. Sí, choque cultural y también yo creo que en gran parte, no sé si es mala intención, pero sí descuido y no cuidar porque le han dado también alimentos, muchos alimentos en mal estado. Otros inmigrantes denunciaron que las comidas están muy condimentadas o todo mezclado lo dulce con lo salado y que a veces los separan y comen porque no tienen alternativa.